Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video nuevo de compras de despensa. En esta ocasión son compras realizadas en la tienda de Sam's Club. Este, ya hacía mucho que no compraba aquí en esta tienda porque quería así como que calar otras marcas. Ya probé un poquito de otras cositas, o sea, de otras marcas pues, pero quise regresar otra vez a lo mismo que ya había probado. Y pues bueno, aquí estoy con estas compras que realicé. Son poquitas cosas, pero son lo que necesitaba únicamente y son, pues como pueden ver, son puros productos casi como para el lavado, este para, sí para la ropa y pues botanita, ¿verdad? Que es con lo que voy a comenzar. Nos trajimos estas, estas botanas, este son como de vegetales, pues. Dice aquí, ¿verdad? No sé si sean realmente vegetales deshidratados o como sea. Es la primera vez que las vamos a probar, se llaman así, Beggy. Y es de la marca de ahí de la tienda, Membersmart. Vamos a ver qué tal saben, ya después les estaré platicando. Ah, y bueno, por algún lado de la pantalla les voy a estar dejando los precios de cada, el costo pues, de cada producto. Por si algo les interesa, pues si se dan una vueltita en la tienda, pues ya saben más o menos cuánto, qué costo tiene cada producto, ¿verdad? Para que se vayan preparadas con su cartera. Este, y bueno, nos trajimos estas, que les decía que es la primera vez que las vamos a estar probando, ya después les platicaré qué tal, si valen la pena o no. También nos trajimos estas otras, pues las tradicionales sabritas, estas que son naturales y estas de crema con especias. Estaban en 2 por 110 pesos, algo así. Y ahora sí ya, eso fue lo único que nos trajimos como de comer, que fue pura botana, ¿verdad? Y bueno, ahora sí ya con lo de limpieza, me traje este también. Esta es la primera vez que lo voy a estar probando, es este limpiador. Es como tipo pinol, ¿verdad? Pero pues bueno, es de la marca de Members Mark, también. Este es de pino, huele muy rico, ¿eh? Lo abrí para ver qué tal y huele muy rico. Sí huele similar al pinol, este, es un poquito más bajito el aroma, pero huele rico. Ya después que lo esté usando así como para limpiar aquí en la casa, ya les estaré platicando qué tal sale. Me traje también esto, que desde hace tiempo que ya tenía ganas de probarlo. Es de esta marca, esta marca. Este, ya saben que hay shampoos de esta marca y salen muy buenos. Pero este es como jabón exfoliante. Huele súper rico, es la primera vez que voy a probarlo así como para el cuerpo. Y pues igual, también ya después les estaré platicando qué tal. Trae dos de 500 gramos, mililitros, perdón. Son 577 mililitros cada botella. Y bueno, continuando con los productos para la ropa. Me traje estos tres productos de la marca Members Mark, que es la marca de ahí de la tienda. Sale muy bueno, la verdad, esta marca. Me traje este detergente líquido para ropa oscura. Esta es la primera vez que lo voy a estar usando. Este, vamos a ver qué tal. Me traje también el detergente líquido para la ropa de color. Este ya lo he usado en otras ocasiones. Pues sí sale bueno. No es mi favorito, pero sale bueno. Bueno, les he platicado muchas veces que mi favorito así líquido es el persil. Pero esta vez sentí que estaba súper caro. Así es de que pensando en mi economía, me traje este. Y pues bueno, o sea, está bien. Y el que sí es de mis favoritos es este, que también es de la misma marca. Es el Quita Manchas, que yo creo que ya me han de soñar cada vez que se los muestro, que es como tipo Vanish. Siempre les doy como referencia a ese, esa marca, ¿verdad? Pero es ese y este sale muy bueno. Y por último, me traje este en sueño, que también es una de las marcas que me gusta en suavizantes para tela. Pero es de, ahora es este de fragancias finas. Este huele bien rico. No lo había usado, pero lo abrí para olerlo y huele súper rico. Y me traje este porque estaba más económico que el original, que es el bote azul. Y pues ya, vieron que es rapidísimo ahora. Fueron mis compras, fueron muy poquitas. Pero pues siempre si se hace un gastito un poquito fuertecito, ¿verdad? Pero pues es necesario y bueno, a veces siento que es más cómodo. Si saca uno cuentas, no sale, no sale más barato comprar aquí que comprar como botellas pequeñas en bodega horrera. Sale más barato en bodega. Pero siento que es más cómodo tener el empaque grande en tu casa. Este, y sabes que te va a durar. Bueno, a mí en lo personal me dura como dos, dos meses y medio más o menos. Este, o hasta tres meses los productos. Este, y es más cómodo para mí pues tenerlo todo así en casa, ¿verdad? Hacer un gasto una vez y pues sé que me voy a olvidar de estar comprando estas cosas por algunos meses. Y bueno, por último, pero no, aunque no es de, ah, de despensa. Vean, mi esposo se trajo esta playera que está hermosísima. Bueno, a mí me encantó y pues él también. Es del Mickey Mouse, vean qué bonita está. Esto no es de despensa, pero pues bueno, igual se las quise mostrar. Está muy bonita. Y pues bueno, en esta ocasión, como les decía, estas fueron todas las compras que realizamos. Y pues bueno, como les decía, en esta ocasión, estas fueron todas las compras que realizamos. Espero que les haya gustado el video y que les sirva pues el dato de los precios. Pues para que se den una idea más o menos. Cuídense mucho, que estén muy bien. No se olviden de revisar la cajita de información. Aquí siempre les dejo más videos y mis redes sociales para que vayan a seguirme si es que aún no me siguen. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Bye. Chau.